Empezamos con esta nota Que es entre Muy agradable y muy padre Porque sabemos que Vivi Gaitán Tenía ya mucho tiempo De no estar en teatro O de estar en las pantallas Y estuvo en una obra Muy padre, pero Hijo de Vivi Gaitán, otra vez sin trabajo Por los ceros de su marido Eduardo Capetillo Este hombre, la verdad, siempre Siempre la ha dejado sin trabajo Pero bueno En agosto pasado Vivi Gaitán cumplió Uno de sus sueños Al trabajar al lado de su hija Ana Paola Capetillo En una obra de teatro Llamada Amor sin barreras Sin embargo, tan solo En un mes y medio Después las actrices Se despidieron De la obra Imagínense Tenían mes y medio de estar Actuando Y nada más De un de repente Adiós ¿Por qué? Por los celos Del marido De acuerdo con el periodista Inés Con la periodista Inés Mora Nuevamente Se impusieron Los celos Del intérprete y actor Quien a las actrices Les dijo Que salieran De la obra Pese a que habían firmado Un contrato Que terminaba En diciembre De acuerdo Con la periodista A pesar de que Las actrices Acudieron A todas las entrevistas De promoción De un día A otro Vivi Gaitán Avisó Que dejaría la obra Junto con su hija Y Buscaron A Reemplazos Pero así Muy Muy Urgentes Y finalizó Mencionando Que el contrato Era hasta diciembre Y que ella Solo dijo Ya me voy Y se fue Con todo Y su hija La producción De amor Sin barreras Hizo Un nuevo casting De emergencia Porque no había Suplente Imagínense Que estrés Es para la producción Cuando tienes A tu primera actriz O a la única Que está interpretando Este personaje Y no le tienes Reemplazo Normalmente En todas Esas obras Hay un reemplazo Por si se llegan A enfermar O algo ¿Verdad? Pero en esta vez No había reemplazo Para Vivi Gaitán No había reemplazo Para la hija Y así De la noche A la mañana Salieron Vivi Gaitán Y su hija Paola Paula Perdón Con Paula Dijeron Esto Al salirse De la obra Madre e hija Dijeron En un video De Instagram Que querían Agradecer A todas Las personas Que fueron A verlas Para nosotros Fue una Experiencia Increíble Ya que Acabó Más De un viaje De una obra Que es Amor Sin barreras Por su parte Eduardo Capetillo En unos Mensajes Que solamente Fue lo que hizo Para agradecer Dijo Mis princesas Felicidades Cierran este ciclo De manera Impecable Las amo Este matrimonio Siempre se Se ha rumorado Que existen Muchos celos De Eduardo Imagínense Tener Un marido Tan posesivo Tan No, no, no Como que si es Muy fuerte Que sea tan tóxico Esta relación Pero es una relación Que ha durado Más de 29 años Junta Imagínense Los comunicados Y las frases Que ellos estuvieron diciendo Si están así Como que muy Muy fuertes Dice Se ha hablado Mucho De la celopatía Que existe En el matrimonio De Vivi Gaitán Sobre todo De Eduardo Capetillo Pues van Más allá De lo que sucede En su vida diaria Y en Amor sin barreras Estaban Muy felices Anunciando Que si la temporada Que si no Que si esto Que si lo otro Y luego De una gira Pero también estaba La hija de Vivi Gaitán Y Eduardo Capetillo Con el papel estelar Muy 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 amadas Estaban muy entregadas En sus papeles Y todo les estaba Saliendo espectacular Hasta que los celos Del papá Salieron a flote Como siempre Ya saben que Eduardo Capetillo Ha dejado a Vivi Gaitán Estos 29 años Sin trabajo No se si recuerdan La Muy mencionada Novela De los noventas Cuando fue Esta Camila Cuando salió Espectacularmente Vivi Gaitán También de Camila En esa novela También La tuvo que haber sacado Porque no le gusta Que la volteen A ver No le gusta Que la lleven No le gusta Que le regalen Nada En esta obra También lo que Estuvo haciendo Eduardo Capetillo Es Que la acompañaba Hasta las escaleras Para que subiera Al escenario Porque no le gustaba Que nadie Se le acercara No le gustaba Que nadie La volteara Ni siquiera A ver Imagínense Semejante Atrocidad Eso si esta Como que Demasiado Enfermo No Ustedes que piensan Esta bien Que te ceden En esa exageración Hasta en tu trabajo Que no te dejan Hacer tu trabajo Como te gusta Porque Vivi Gaitán Si recuerdan Es una actriz Buenísima Las novelas Que hizo Estaban Super bonitas Tenian mucho tema Lo que pasa Es que en aquellos años Si hacían bonitas Las novelas Si hacían Algo Muy padre Lo que ahora Están haciendo Puros Refritos De aquellas novelas Porque aquellas Si eran buenas Vivi Gaitán Fue Actriz Cantante Pero Gracias A su flamante Marido Celoso Tóxico Deja Sus carreras Siempre Deja De hacer Todo Todas sus notas Ay Espérame Deja de hacer Todo lo que ella hace Porque Pues no No le gusta Al marido No le gusta Que ella Progrese Tanto Como que es de los hombres Que siempre quieren estar Nada más deteniendo A las mujeres Para que ellos sean Los que sean Siempre vistos Nos dice un poquito De algo Saludos ¿Cómo están? Andrés González La toxicidad Exactamente Andrés La toxicidad A todo lo que da Pero Pues ahora Si que como Dicen por ahí Quienes somos Nosotros Para juzgar ¿Verdad? Esa toxicidad Es la que Los ha mantenido Unidos Y los va a mantener Unidos Por siempre Pero pues Son 29 años De vida Juntos Ya se la saben Ya saben Que es lo que Hacen siempre Te voy a Hacen siempre Hacen siempre Yeah, come on.